Y yo me siento también, por supuesto, usando fitness, la mejor ropa para el gym desde 1993 a la vanguardia. Puedes encontrar cualquiera de sus modelos como esta legging, me encanta, en suplex brasilero, en cualquiera de sus tiendas. Puedes visitar también la tienda que queda en Gamarra, Antonio Basso 783, con precios para mayoristas. Gracias, fitness.